Música He cenado con la luna, he dormido con las hadas Sé que como tú ninguna, me he destrozado tus miradas Junto a ti puedo con todo, si me abrazas con palabras Puedes llevarme a tu océano, soltando amarras Pero el barco nunca llega, o quizás partió sin mí Quiero sacar mi billete, quiero olvidarme de ti Me cansé de que divulgues corazones Mientras tanto tus acciones, me demuestran que no tienes Yo que siempre te mantuve entre algodones Y aún sangrando a borbotones, nunca supe lo que sientes Música Has cambiado las maneras, pero sin cambiar de ropa He saltado hacia tu abismo, he bebido de tu copa He creído en tus promesas, he llorado tus fracasos A miedo no le hago caso, me sobran fuerzas Pero el barco nunca llega Música O quizás partió sin mí Música Quiero sacar mi billete Música Quiero olvidarme de ti Me cansé de que dibujes corazones Mientras tanto tus acciones, me demuestran que no tienes Yo que siempre te mantuve entre algodones Y aún sangrando a borbotones, nunca supe lo que sientes Música 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 Pero el barco nunca llega Música O quizás partió sin mí Música Quiero sacar mi billete Música Quiero olvidarme de ti Música Me cansé de que dibujes corazones Música 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 Música